¡Vamos a la paz! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Colo, colo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se viene la voz campeona, voz campeona, voz campeona Se viene la voz campeona, voz campeona, voz campeona Se viene la voz campeona, voz campeona, voz campeona ¡Ey, ey, ey! Rosales, la gana blanca, la conocida en el mundo entero Que siga con los polos